La energía creó las formas de vida más perfectas en este planeta. Luego, llegaron del cielo los genetistas. Entonces, recrearon a su imagen y semejanza al más vil de los dioses, al más vil creador, a la especie humana. Cuando la selva se pone a mirar lo que la mano del hombre le da. Está sangrando, la vida se va, somos hijos mal creados, somos semillas de un vil creador. A su imagen le extiende el terror, dice progreso a la destrucción, creando en vez siempre extinción. ¿Qué esperas? No puede más ocultar la tierra grita, cambia, cambia, cambia. La energía creada, cambia. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué esperas? ¡No puede más soportar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.